Ay, qué cruz Ay, qué cruz Ay, qué cruz la que arrastro en mi vida Ay, qué cruz la que arrastro en mi vida Por seguir, por seguir Por seguir una senda prohibida Yo tendré, yo tendré Yo tendré que seguir tus mandatos Porque es mi corazón Y tu esclavo yo soy Y me orden a morir en tus brazos El corazón Es un potro sin freno y dominio Y en el amor Es el amo y señor del cariño Yo sé bien 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 que tu amor es mi ruina Yo sé bien que hago mal Y ya me sigo igual Pero así es Como Dios me castiga El corazón El corazón es un potro sin freno y dominio Y en el amor Y en el amor Y en el amor Yo sé bien que hago mal Y ya me sigo igual Pero así es Como Dios me castiga Y ya me sigo igual Y ya me sigo igual Yo sé bien que hago mal Y ya me sigo igual Yo sé bien que hago mal